salimos buen día vamos a preparar todo hay que hacer la cama y ordenar y bajar todo lo que haya que bajar porque todo se cae estamos quietos hace mucho está todo en modo quieto está todo muy de casa estática así que a ordenar todo que ya partimos mirá, ya cargamos el tanque de agua voy a cerrar para que no se rebalse si, por favor listo el agua listo, heladera trabada baño trabado a las cenas trabadas ya está todo la mesada en condiciones hay que trabar esa ventana y guardar el termo no vaya a ser cosa que se caiga el agua caliente y Dieguito le vas a dar el arranque vamos que hace tanto que no arranca que no sé Sarita, ¿estás lista? Sarita ¿estás lista vos? ¿por qué no? segunda la tercera es la vencida perfecto como siempre falta algo los cajones de las alacenas hay que trabarlos nos habíamos olvidado llegó el momento nos despedimos del Ale se van estoy triste la verdad un poquito una vez más pero si no nos despedimos no hay reencuentro Ale es cierto de verdad de verdad pero esta vez sí vamos en Brasil esta vez sí hace un año que venimos magando con lo mismo o no yo vi como yo voy pues venís una cosa terrible quiero aclarar una cosa en el video anterior que pusimos el teléfono del Ale pusimos no puse el teléfono del Ale abajo está puesto mal es este este es el correcto y si no que pregunten por privado y ya les pasó el whatsapp claro nosotros lo tenemos o le preguntan a él el Instagram del Ale y el Alcon y listo Alejandro y el Alcon también lo vamos a poner acá abajo lo vamos a poner también todo escrito porque estamos grandes y no se nos equivocamos todos nos despidamos encendidos los motores gracias Ale por estar con Anitta acompañando Anitta todo este tiempo un placer y bueno nos vemos en la arenita en la arenita chau chau hermano te quiero un montón un montón te quiero lo sabes gracias no por favor chicos chau Leia chau seguimos vamos chau chicos gracias bueno parece que no nos queremos ir de ver a Zategui porque acaban de decir tenemos que ir a un depósito a buscar algo que no sabemos que es un obsequio que nos mandaron vamos a ver después les contamos llegamos a buscar la caja Anita tiene la caja que será que será que será que será que será que será de San Martín de las Escobas Santa Fe gracias muchas gracias y las gracias grandes viene cuando probemos eso que me parece bueno vamos porque no sé si estamos bien acá lo doy vuelta estamos tapando la entrada de la del espresso vamos que nos vamos por fin agarramos un poquito de camino no no podemos decir ni ruta pero camino no ni ruta vamos para el acceso este para el lado de la capital federal el acceso sudeste te dice sudeste ¿verdad? adiós Quilmes hasta la próxima Zona Sur lindo Zona Sur yo no conocía Zona Sur ya vos viviendo tantos años en Buenos Aires no conocía Zona Sur igual es increíble cada vez se está construyendo más y más y más en Buenos Aires y es algo que no podemos llegar a recorrer nunca ni viviendo acá hemos conocido jamás ni habiendo vivido acá ni viniendo acá podés recorrer todo lo que hay que recorrer me hubiera encantado tomar el bus turístico que se lleva a Puerto Madero a La Boca bueno a Puerto Madero ya fuimos pero a La Boca a la cancha de River a la cancha de Boca al Teatro Colón pero la verdad que los tiempos se estiran se estiran exacto y con la ida mía a Córdoba durante una semana y pico se tiró más cambió el plan porque es una semana que nada tuvo buenísimo porque tuve aire estática cuidada por la familia marceloriana la verdad que es de 10 pero bueno se estiran los tiempos igual yo quiero decir algo ¿no? pero habría que reciclar un poco más la basura es impresionante la cantidad de bolsas de polietileno botellas que está tirado siempre a los costados acá miren lo que es esto impresionante este es el acceso el acceso sudeste acceso sudeste bueno acá estamos llegando a Dock Sud Dock Sud es un lugar donde generalmente hay muchas logísticas es un barrio picante miren hay muchas logísticas muchos trabajan como está al lado del puerto trabajan con muchos depósitos de compendidores de logísticas tal cual y acá viene el primer peaje nosotros siempre ponemos los precios abajo dólares de los peajes porque para que siempre esté actualizado porque no sabes esto queda en YouTube queda entonces según el momento donde vos mires el video siempre va a quedar actualizado el precio por eso lo ponemos en dólares y según el país de donde nos mires vas a sacar tu cuenta y vas a saber qué precios están los pedazos a ganarte 3.900 pesos este porque tenemos el telepase si no tenés telepase vale doble bueno ven bueno ven acá en lo que les decía recién acá está el puerto en Buenos Aires voy a agarrar las llaves porque hace ruido la cantidad de contenedores las grúas no saben lo que es esto de noche súper iluminado pero miren lo que es y allá el puente el puente de la boca a ver ahí se ve lo único que quiero es viajar no sé a dónde voy pero igual el sentimiento es único lo que soñamos es mágico nunca me voy a olvidar lo que soñamos de verdad y así lo cumplimos no voy a perder un minuto más lo único que quiero es poder viajar y si es contigo qué lindo no voy a volver este que tiene las coronitas arriba es el casino flotante de Buenos Aires hoy no se ve mucho pero bueno estamos haciendo como un sitio por ahí ya estuvimos en dos videos anteriores que es Puerto Madero ahí bajas a Puerto Madero qué bonito y ahí está el puente que es el giratorio solo con una sonrisa que te saque a la hora de mirar Puerto Madero rodando eh eh donde sea lo único que quiero es viajar dime qué ha pasado el casino está sobre el agua porque en la ciudad de Buenos Aires no puede haber salas de juego está prohibido es un benicueto que encontraron en los años 90 para que haya casino en la orilla de Puerto Madero pero sobre el agua con lo cual es otra legislación mmm echa la ley echa la trampa pericueto como toda la vida Argentina es un pericueto bueno pero digo para el que no sabe lo que es pericueto pericueto es trampa le buscamos la vuelta para hacer lo que uno quiere eh y eso muy argentino bueno para acá nos vamos al aeropuerto de Seiza otra vez ¿no? segundo peaje también con telepase ahora vamos a ver cuánto sale porque es la mitad de precio eh el telepase con telepase vale 3432,89 y sin telepase 6800 oh 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 con las dos piernas este es el peaje de la autopista Perito Morelli es muy importante respetar las velocidades acá en la autopista de General Paz porque hay cámaras por todos lados y después vienen las multas así que tengan cuidado con eso que vaya a agarrar General Paz aquí la cancha de Venezar mirá que es hermosa a ver Estadio Mundialista en su momento eh Estadio Mundialista ojo eh para el Mundial 78 y acá por General Paz Avenida General Paz vamos a entrar a Saavedra terrible la cantidad de tráfico que hay hoy impresionante pienso que es viernes 14 horas que hermoso este parque eh ahí ya hay un motocom a ver donde vamos a parar bueno paramos acá nomás entonces acá hay lugar hay lugar hay sol para el panel y hay sombra para el ser humano hoy sí hay nomás al costadito de la colectora cacho de metro y el costadito la General Paz y enfrente tenemos sombra creo que está la policía cerca y los baños listo chicos chau excelente comemos algo listo hemos llegado es tarde así que el cuerpo pide comer vamos a hacer algo muy rapidito unos bifeciños de carne con ensaladita para mí revuelto de acelga para de té y acá tenemos de postre los alfajores artesanales de mahuida yo hoy me como uno o medio o medio y medio así comemos dos gustos medio 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 vamos dosificando como dices que vamos muy bien concentrado pelando un salamín concentrado pero yo les quiero mostrar esto porque esto pasa en viaje gente miren esto parque Isadera o parque Mujica tenemos una hermosa murga y lo que va a ser mañana esto lo que va a ser mañana esto que va a venir el día de la primavera muchos jóvenes esto mañana se ha quedado silencio hermoso vos querés vivir en la calle me encanta la pelusa igual andame los pibes le ponen onda voy a cerrar así escucha mejor dale che vamos a usar estas hermosuras que nos mandaron hoy nos mandaron la fábrica de quesos ricolac parece una publicidad la fábrica de quesos ricolac y mi celular que es tornuda que siempre suena nos mandó un regalito hermoso que ahora lo vamos a cenar pero todo no todo no un poquito de cada uno vamos a hacer este quesito sabonizado ¿sabes que podemos hacer? que hoy me dijo Roberto de California ¿qué te dijo Roberto de California? que este lo tenés que usar para hacer un hermoso pesto una pasta una pasta con a mí hacer un queso semiduro me da a una pasta rellena con esto con esto y un rico jamón crudo alguna rica bondiola pero lo podríamos rayar también lo podemos rayar cuando lo abra hacemos magia porque es un montón es un montón bueno vamos a cortar un poquito de cada uno para probar un poquito de cada uno tenemos una historia con ricolac increíblemente la cosa de lo más esotérica del mundo la cuento rapidísimo hace 10 años atrás cuando nosotros empezamos a alquilar que no teníamos cabañas pero alquilábamos nuestra casa para el verano vino una familia y resulta que más de 10 años 10, 12 11 y medio bueno vino una familia y cuando se fue de sus vacaciones a la semana nos llaman y nos preguntan si habíamos encontrado un anillo de oro grande unos sellos que se usaban antes que era muy importante para él para la familia en el parque muy importante la verdad que no no sé no sé no sé nos pusimos a buscar y un día rastrillándolo aparece el anillo los llamamos y en agradecimiento nos trajeron en ese momento esa familia una horma de queso mar del plata mar del plata exquisito con unas galletitas así exquisitas y en agradecimiento nos mandaron eso y ahora nos contactan por ver nuestros videos y nos ofrecen mandarnos esto regalarnos esto para probarlo y resulta que miro la marca y cuando miro la marca esta familia que vino el hombre que había perdido el anillo era el dueño de esta fábrica sí qué lindo una cosa de locos esas cosas que vuelven sin cronicidad no sé cómo se llama aparte hermosa familia yo me acuerdo divinos divinos así que ahora lo vamos a disfrutar cenando una picadita escuchando buena música de la murga de los rompetristezas de la coña de su hermana vamos a preparar la picada gracias ricolac nuevamente gracias ricolac listorti listorti compré un pan de campo mirá lo que es qué belleza un espectáculo hermoso y como Dios manda con un vinito vinito malbec un vinito la picadeli la picadeli de ricolac y un salamín intruso por ahí vamos a comer mañana será otro día estoy cansada terminamos de comer muy cansados ya estamos acá en el parque Saavedra mañana sábado 21 organizamos una convocatoria para gente que nos quería conocer y nosotros también los queríamos conocer a ellos los queremos conocer a ellos así que nos vamos a descansar mañana no sabemos cómo se van a dar las cosas porque imaginamos que charlando con tanta gente no sé si vamos a poder filmar vamos a ver qué sale pero bueno vamos a dormir ahora y mañana Dios dirá el sol se está escondiendo y me he puesto a pensar cuál es el momento que voy a viajar la vida es muy corta quiero disfrutar y si es contigo no hago aún más caminos que daron por recorrer yo soy rodante no lo voy a esconder no no puedo ser diferente me gusta viajar y eso siempre comparto y lo llevo con mi gel faltó la foto no estás sale ahí estamos bueno ahora sí vamos a sacar esto lo filmé por una hora que nos vamos a sacar una foto tiene temporizador de un mes y medio pero vamos con otra foto salimos viento ahí falta patán ahora no salí ¿cómo no iba a salir salita? llegó patán domingo nos levantamos tardísimo domingo gris re gris seguimos acá en el parque la verdad yo no tengo palabras para agradecer tanto amor tanto cariño de toda la gente que llegó que se sumó nunca pensamos que iba a venir tanta gente sorprendidísimos la cantidad de gente que vino re sorprendidos cariño desbordados de cariño la pasamos a ver agradecemos un montón tanto cariño tanto amor todos los que colaboraron que saben que nos ayudan un montón con las remeras con los mates con la yerba mil agradecidos con todos muchísimas gracias a todos conocimos amigos nuevos la pasamos hermosamente bien terminamos muy cansados pero bueno sí pero para contar porque algunos lo saben otros no a las 8 de la mañana nos vinieron a golpear el motorhome ayer ayer porque resulta ser que no sabíamos nosotros hay una feria municipal que se hace todos los sábados acá de 8 de la mañana a 2 de la tarde y nosotros estábamos parados justo en el puesto del pescado así que nada desde temprano nos levantamos nos corrimos buenísimo porque acá en el parque Saavedra se puede pernoctar y hemos dormido de 10 un silencio un cuidado sorprendente policías por todos lados así que está monitoreado el parque así que bárbaro la verdad que bárbaro no hay servicios no hay agua no hay enchufes por supuesto pero se duerme excelentemente bien pero se nota que está muy cuidado así que vamos a aprovechar este momento para darle las gracias por llegar hasta acá no olviden de suscribirse ponerle me gusta compartirlo comentarlo ponerle jamón y queso y sabe ya saben todo lo que hay que hacer para que podamos seguir haciendo videos estamos llenos de amor les agradecemos mucho por haber venido a los que vinieron y mucho a todos los que están ahí atrás que no pudieron venir o que están lejos ya nos vamos a ir conociendo en el tiempo tiempo es lo que sobra exacto les mandamos un beso grande mil gracias la palabra clave la tienen que escribir en los comentarios para los que no saben es para cuando lleguen al final de los comentarios entonces nosotros sabemos si youtube nos miente o no nos miente y cuánta gente llegó hasta el final cuánta gente llegó hasta el final cuál es la palabra clave la palabra clave va a ser reencuentro y encuentro ya lo usamos en los videos anteriores no va la palabra clave va a ser amigos nuevos amigos nuevos amigos nuevos amigos nuevos nos vemos amigos gracias muchas gracias por todo nos vemos la próxima con el mate en la mano paisajes muy hermosos que siempre te mostramos rojando donde sea todos nos ayudamos todos nos ayudamos rojando donde sea 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 rojando donde sea